Los policiarios que disfrutamos del trabajo, el arte, el talento y la bonomía de ellos es que tratemos como primer punto del orden del día para permitirles que después vayan a reponer energía porque seguro que más de uno de nosotros esta noche va a tener la bendición de Dios de escuchar el arte de ellos. Entonces, mociono con ruego de acompañamiento que pase a constituir el primer punto del orden del día el tema que trae a nuestros compatriotas músicos a honrar esta sesión por su presencia. Es todo y gracias. Gracias, señor. Consulto al mocionante. Sí, yo antes le consulto. Tenemos una moción de sobre tabla. Yo no sé si podemos que quede segundo, doctor Ocaso. Senador de la Verdad. Reglamentariamente corresponde tratar primero la cuestión de sobre tablas y cumplido eso, sí, primer punto del orden del día normal. Así mismo. Bueno, vamos a poner a consideración, a votación, la moción por unanimidad. Gracias, senador. Senador Miguel Carrizosa tiene el uso de la palabra.